Linares ha sido un referente, siempre todos conocemos que Linares dentro de la minería del plomo fue a nivel mundial quizás el mayor referente. Desgraciadamente hubo un momento en que el plomo empezó a decaer su mercado y bueno, y pasó lo que pasó, la minería de Linares desapareció, pero nosotros entendemos que todavía Linares tiene un gran potencial minero y que habría que aprovecharlo, por eso precisamente intentamos que este congreso sea un congreso semilla, un germen, a ver si conseguimos de alguna manera potenciar y desplazar un poco esa situación de desempleo que tiene Linares. Sí, sí, precisamente entendemos que aparte del plomo, que tiene un mercado muy reducido en la actualidad, sin embargo las mineralizaciones de Linares eran muy complejas y actualmente creo que siguiendo las indicaciones de Europa, Europa está marcando, de hecho empezó marcando como 14 minerales o elementos que eran estratégicos para Europa, ahora ya va por 20, incluso marginalmente hasta 50 y dentro de ellos sí que podría haber posibilidades en Linares para conseguir minerales que con un movimiento de terreno más pequeño, con una explotación mucho más racional y sin agredir el medio ambiente, sin embargo económicamente podrían ser... Alá, eso ya no depende tanto de mí como de las administraciones mineras, por una parte la directora general de Minas de la Junta de Andalucía vendrá a la clausura del congreso, no sé si ella contará algo sobre ese tema, pero fundamentalmente depende de la estrategia que se planteen las autoridades autonómicas, lógicamente en este sentido. El proyecto de investigación, es decir, nosotros autorizamos una investigación en cuadrícula a la empresa que lo pidió, le hizo cierto trabajo, pero aquello caducó y ahora mismo lo que tenemos pendiente es de sacarlo otra vez a explotación por si alguna empresa se interesara. Nosotros como ayuntamiento tenemos un interés especial precisamente y tenemos una petición ya formulada hace meses a la delegación provincial precisamente mostrando nuestro interés en entrar en lo que explicaba la delegada, esa concesión para estudios, para investigación y demás de esas cuadrículas de todo el distrito minero de Linares. Ese es nuestro objetivo, ¿por qué? Pues pensando en que en un futuro, y como bien decía Ángel Cámara, hay una serie de trabajos ya hechos en nuestras minas, hay muchos estudios, actualmente distintos minerales están cogiendo o adquiriendo un valor para determinados tipos de fabricación de elementos y demás ya de componente tecnológico y esas nuevas mineralizaciones que están adquiriendo ese valor, pues probablemente en nuestro subsuelo puede haber alguna. De hecho, ya se han realizado estudios, se están realizando ahora mismo un estudio por parte de la Universidad de Granada en lo que llaman las tierras raras, ¿no? Para que la gente lo sepa, buscamos, ¿os acordáis de la tabla periódica que aprendíamos en el colegio, en el instituto y demás, ¿no? Nos la daban en química, ¿no? Pues precisamente el cuadro pequeño ese que más se nos olvidaba, ¿no? Las tierras raras, ¿no? Una serie de minerales que por su escasez y si en la zona hubiese, pues podría ser también algo a tener en cuenta y lo que estamos intentando es reciclar todo y poner en valor todos nuestros recursos, nuestras potencialidades, que no se tienen que quedar en el espacio solamente de Santana Motor, que en el aspecto industrial es clave, ¿no? O en el espacio patrimonial y cultural como es Cástulo u otra serie de recursos que las administraciones, otras administraciones gestionan aquí. El caso de la minería también se puede reactivar desde el ayuntamiento. Entonces, por eso, eso sale cada cinco años, el plazo cumple y lo que nosotros estamos pendientes, precisamente, de adquirir ese protocolo para poder dinamizar todo lo que conlleva esto, ¿no? Una serie de iniciativas ahora mismo en el plano de la investigación. Eso de decir, oye, que es que en Linara hay un mineral raro que no tenemos coltán ni nada de eso. Estamos viendo a ver lo que tenemos precisamente para ponerlo en valor. Así es que que no se generen expectativas que no son. Pero sí es cierto que estamos haciendo esa labor callada porque no son cosas que haya que publicar ni especificar hasta que no se avanza en la investigación, en los estudios y, sobre todo, en el trabajo previo que requiere una iniciativa posterior. Entonces, por cuestión de método, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y, administrativamente, haremos lo que tenemos que hacer también para intentar que ese recurso se pudiese poner en valor porque hubiese una demanda de lo que ahí se pudiera extraer y que hasta ahora no se le ha dado importancia porque no lo tenía valor en el mercado, pero resulta que es un mineral que se demanda ahora mucho. Que no es el caso del plomo, que es por lo que se abandonó la actividad minera. Ese es otro frente más en el que se está trabajando desde el ayuntamiento y de una manera, pues, científica y como hay que hacer las cosas y administrativamente daremos el paso que tenemos que dar cuando el momento administrativo lo permita y los plazos y demás y esa es lo que podemos decir de la relación con este congreso y de sus posibilidades, también de las connotaciones sociales que tenga en cuanto a la mujer y a la recuperación del patrimonio y, sobre todo, de aporte al conocimiento científico de algo que es tan apasionante como lo que nos rodea. Por todo, la química, la física y la matemática sigue siendo el centro del universo, aunque ahora les demos distintas combinaciones, pero eso lo explica de alguna manera todo.